Tenga cuidado con las trampas, como identificar mujeres promiscuas y proteger su valor hombres, hablemos de un tema serio que puede afectar profundamente su vida y sus relaciones, identificar mujeres promiscuas y proteger su valor. Si estás cansado de sentirte engañado o explotado emocionalmente, este vídeo es para ti. Antes de comenzar, si te gusta el contenido, no olvides darle me gusta al vídeo y suscribirte al canal para seguir recibiendo valiosos consejos. Mi amor dale me gusta al vídeo para ayudar a que el canal siga creciendo, esto es lo único que te pido como una forma de valorar mi trabajo, deja tu me gusta en este vídeo por favor, mi amor, haz esto por mí, tu mejor amiga. Gracias. 1. Signos de promiscuidad, que observar, identificar los signos de promiscuidad puede ayudarte a evitar problemas futuros. Esté atento a comportamientos como coquetear excesivamente con varias personas, tener un historial de muchas relaciones a corto plazo y falta de compromiso. Las mujeres promiscuas también pueden demostrar una necesidad constante de atención y validación de múltiples fuentes. Observar estas señales desde el principio puede ahorrarte muchos dolores de cabeza. 2. Los riesgos de involucrarse con mujeres promiscuas, los riesgos de involucrarse con mujeres promiscuas son numerosos. Además del riesgo de infidelidad, podrías terminar emocionalmente agotado al tratar de mantener su atención. Las relaciones con mujeres promiscuas a menudo carecen de la estabilidad y la confianza que son esenciales para una relación sana. Además, es posible que sienta que está compitiendo constantemente con otras personas por su atención, lo que puede resultar agotador y frustrante. 3. Establecer límites claros desde el principio. Establecer límites claros desde el principio es crucial para proteger su valor. Sea honesto acerca de sus expectativas y de lo que considera inaceptable. No temas comunicar tus límites de forma asertiva. Esto no solo lo protege, sino que también establece un estándar de respeto y responsabilidad dentro de la relación. Los límites claros ayudan a evitar malentendidos y demuestran que se valora a sí mismo. 4. Valorarte a ti mismo. ¿Por qué importa tu autoestima? Tu autoestima es la base de cómo te dejas tratar en las relaciones. Los hombres con alta autoestima no aceptan que les falten el respeto o los manipulen. Trabaja constantemente para mejorar tu autoestima a través del autodesarrollo, cuidando tu salud física y mental y rodeándote de personas positivas. Cuando te valoras, naturalmente atraes personas que te respetan y valoran. 5. Comunicación efectiva. Hable abiertamente sobre las expectativas. La comunicación efectiva es la clave para cualquier relación exitosa. Habla abiertamente sobre tus expectativas y lo que buscas en una relación. No temas abordar temas delicados y ten claro lo que esperas de tu pareja. La comunicación honesta y abierta evita sorpresas desagradables y establece una base sólida para la relación. 6. Diferencia entre atracción y respeto mutuo. Comprender la diferencia entre atracción y respeto mutuo es crucial. La atracción física puede ser intensa, pero sin respeto mutuo una relación no tiene una base sólida. Asegúrese de que, además de atracción, exista un respeto genuino entre ustedes. El respeto mutuo significa valorar las opiniones, los sentimientos y los límites de cada uno. Las relaciones basadas únicamente en la atracción física tienden a ser superficiales y de corta duración. 7. La importancia de conocer su pasado. Conocer su pasado puede brindarle información valiosa sobre sus comportamientos y patrones de relación. Pregúntele sobre sus relaciones pasadas y observe cómo habla de ellas. Esto puede ayudarle a comprender sus expectativas y posibles problemas. Sin embargo, no juzguen únicamente por el pasado, sino utilicen esta información para tomar decisiones informadas sobre su futuro juntos. 8. Cuando alejarse, aprender a decir no, saber cuándo alejarse es una habilidad importante para proteger su valor. Si notas signos de promiscuidad o cualquier comportamiento que vaya en contra de tus valores, no temas decir que no y alejarte. Tu salud emocional y bienestar deben ser tu prioridad. Aprender a decir no es una señal de fortaleza y autocuidado, demostrando que no puedes tolerar que te traten de manera inapropiada. Hombres, proteger su valor y evitar trampas emocionales es fundamental para vivir relaciones sanas y satisfactorias. Identificar signos de promiscuidad, establecer límites claros, valorarse a uno mismo, comunicarse de manera efectiva, comprender la diferencia entre atracción y respeto, conocer su pasado y aprender a alejarse cuando sea necesario son pasos importantes hacia esto. Recuerda darle me gusta al vídeo y suscribirte al canal para seguir recibiendo valiosos consejos. Si llegaste hasta aquí mi amor, comenta abajo con la palabra 100% o algo más para hacérmelo saber, para confirmar que has recibido el conocimiento del vídeo hasta ahora. Para temas más interesantes, suscríbete al canal, dale me gusta al vídeo y compártelo más tarde. Vamos a seguir. Evite que lo ridiculicen. Estrategias para hombres que valoran las relaciones genuinas. Hoy vamos a hablar sobre cómo evitar que lo ridiculicen y asegurarse de tener relaciones genuinas y significativas. Si estás cansado de las decepciones en el amor y quieres aprender a detectar manipulaciones desde el principio, este vídeo es para ti. Antes de comenzar, no olvides darle me gusta al vídeo y suscribirte al canal para ayudarme a seguir brindándote contenido valioso. Vamos allá. 1. Reconocer los juegos de manipulación. La manipulación en las relaciones puede ser difícil de detectar, pero hay señales claras que puedes identificar si sabes dónde buscar. Uno de los juegos más comunes es la triangulación, donde la persona intenta generar celos mencionando a su expareja u otras personas interesadas en ella. Este es un intento de hacerte sentir inseguro y con más ganas de complacer. Otro juego común es el ghosting intermitente, donde la persona desaparece y reaparece repentinamente, manteniéndote en un estado constante de incertidumbre. No caigas en esa trampa. Si alguien no está dispuesto a mantener una comunicación constante, es una gran señal de alerta. La manipulación emocional es otra táctica peligrosa. Esto puede incluir hacerte sentir culpable por expresar tus necesidades o deseos, o cambiar constantemente el enfoque de la conversación para que tú seas el problema. Recuerde, una relación sana debe ser una vía de doble sentido en la que ambos se sientan escuchados y respetados. 2. Construir una fortaleza emocional, para evitar ser manipulado es necesario ser emocionalmente fuerte e independiente. Esto comienza con el autoconocimiento. Comprender sus propias emociones y desencadenantes. Si sabes lo que te afecta podrás afrontar mejor estas situaciones cuando se presenten. Practicar el autocuidado. Reserva tiempo para actividades que disfrutes y que te hagan sentir bien. Esto podría incluir ejercicio, pasatiempos o simplemente tiempo de calidad contigo mismo. Un hombre que se valora y se cuida es más difícil de manipular. Fortalece tu red de apoyo. Tener amigos y familiares en quienes confíes puede brindarte una perspectiva externa y objetiva cuando te enfrentas a situaciones complicadas. Pueden ayudarle a ver cosas que quizás se esté ignorando. 3. Detectar la falsedad en las interacciones iniciales, desde el inicio de una relación, es fundamental estar atento a los signos de falsedad. Si la persona parece demasiado buena para ser verdad, podría ser una señal de advertencia. Preste atención a las inconsistencias en sus historias. Si las cosas no encajan o si cambia de versión con frecuencia, estad atentos. Observe cómo trata a otras personas. Alguien que es amable contigo pero grosero con los camareros u otras personas puede estar ocultando su verdadera naturaleza. Las acciones hablan más que las palabras, así que preste atención a su comportamiento en diferentes situaciones. Confía en tu intuición. Si algo parece estar mal, probablemente lo esté. No ignores estos sentimientos. Hacer preguntas y buscar claridad cuando sea necesario. Una relación sana se basa en la transparencia y la confianza. Cuatro, preservar tu integridad en las relaciones, mantener tu integridad es fundamental para no quedar en ridículo. Esto significa ser honesto consigo mismo y con la otra persona. No cambies quién eres ni tus valores para complacer a otra persona. Sea auténtico desde el principio. Establecer expectativas claras. Desde el principio, deja claro que esperas de una relación y que estás dispuesto a ofrecer. Esto evita futuros malentendidos y manipulaciones. Sea consistente en sus acciones y palabras. Integridad significa alinear lo que dices con lo que haces. Esto no solo lo protege de la manipulación, sino que también construye una relación basada en la confianza mutua. Cinco, los peligros del compromiso rápido. Los compromisos rápidos pueden parecer emocionantes, pero a menudo son una trampa. Las relaciones sanas toman tiempo para desarrollarse. Evite hacer un compromiso serio antes de conocer bien a la otra persona. La fase inicial de una relación está llena de emociones y hormonas que pueden nublar tu juicio. De tiempo a estos sentimientos para que se calmen antes de tomar decisiones importantes. Observar cómo reacciona la otra persona ante situaciones estresantes o conflictivas. Esto puede revelar mucho sobre tu verdadero carácter. No se apresure a cambiar su vida por alguien que acaba de conocer. Seis, cómo valorar las propias necesidades, valorar las propias necesidades es fundamental para evitar quedar en ridículo. Esto comienza con la autorreflexión. Comprende lo que es importante para ti en una relación y no tengas miedo de expresarlo. Sea firme acerca de sus necesidades. Esto no significa ser egoísta, sino reconocer que tus necesidades son tan importantes como las de la otra persona. No comprometas tus valores ni tu felicidad por alguien que no está dispuesto a hacer lo mismo por ti. Aprende a decir no. Si algo no se alinea con lo que quieres o necesitas, di no de forma clara y respetuosa. Esto demuestra que se valoran mutuamente y establece un estándar de respeto en la relación. 7. Descifrar las intenciones. Verdadero y falso. Descifrar las intenciones de alguien puede ser complicado, pero hay señales que pueden ayudarte. Una persona con verdaderas intenciones estará dispuesta a invertir tiempo y esfuerzo en la relación. Será coherente en sus acciones y se comunicará abiertamente. Las falsas intenciones suelen revelarse con el tiempo. Si la persona solo parece interesada cuando te conviene o desaparece cuando más la necesitas, es una clara señal de que sus intenciones no son genuinas. Buscar coherencia entre palabras y acciones. Alguien con verdaderas intenciones demostrará a través de sus acciones que se preocupa y está comprometido. Si las acciones no coinciden con las palabras, es hora de reevaluar la relación. 8. Mantenerse enfocado en sus objetivos personales. Mantenerse enfocado en sus objetivos personales es una de las mejores maneras de evitar que lo ridiculicen. Tener una vida plena e independiente fuera de la relación. Esto no solo te hace más atractivo sino que también te protege de perderte en alguien. Establezca metas claras para su vida y trabaje para lograrlas. Demuestra que tienes ambición y propósito, lo cual es extremadamente atractivo. Además, te brinda algo en que concentrarte además de la relación. Recuerde, una relación sana debe agregar valor a su vida, no consumirla. Continúe con sus pasatiempos, intereses y carrera. Esto mantiene el equilibrio y garantiza que te sientas realizado independientemente de la relación. Si llegaste hasta aquí mi amor, comenta a continuación con la palabra 200% o algo más para hacérmelo saber y confirmar que has recibido el conocimiento del vídeo hasta ahora. Para temas más interesantes, suscríbete al canal, dale me gusta al vídeo y compártelo más tarde. Vamos a seguir. Hombres de alto valor, cómo desarrollar el respeto por uno mismo y atraer a los mejores, hoy vamos a hablar sobre cómo puedes convertirte en un hombre de alto valor, cultivando el respeto por uno mismo y atrayendo socios de calidad. Si quieres evitar a las personas problemáticas y promiscuas, este vídeo es para ti. Antes de comenzar, no olvides darle me gusta al vídeo y suscribirte al canal para seguir recibiendo contenido que transformará tu vida. Vamos allá. Uno, definiendo a un hombre de alto valor, un hombre de alto valor es alguien que posee una combinación de confianza en sí mismo, integridad y respeto por sí mismo. Sabe quién es, que quiere y no se desvía de sus valores por nadie. Este hombre no busca la aprobación externa para sentirse completo, pues ya tiene un fuerte sentido de identidad y propósito. Ser un hombre de gran valor significa que eres coherente en tus acciones y palabras. Eres alguien en quien los demás pueden confiar y respetar. Mantienes tus estándares altos y no te conformas con menos de lo que mereces. Dos, características que aumentan tu valor social. Para aumentar tu valor social, es importante desarrollar ciertas características. La primera es la confianza. Camina con la cabeza en alto, habla con claridad y no temas expresar tus opiniones. La confianza es sumamente atractiva y demuestra que te valoras a ti mismo. Otra característica importante es la empatía. Ser capaz de comprender los sentimientos de los demás y conectarse con ellos crea una base sólida para cualquier relación. Muestre interés genuino en las personas que lo rodean y ofrezca apoyo cuando sea necesario. La integridad es fundamental. Sea honesto y transparente en sus acciones. Esto genera confianza y respeto, tanto en las relaciones personales como profesionales. La gente valora a las personas que tienen una moral sólida y cumplen sus promesas. Tres, atraer socios de calidad. Para atraer socios de calidad, es necesario ser un socio de calidad. Esto significa invertir en uno mismo y buscar siempre el crecimiento personal. Mantente en buena forma física, cuida tu salud mental y busca aprender y mejorar constantemente. Demuestra que tienes intereses y pasiones. Las personas que tienen una vida interesante y ocupada atraen naturalmente a otras personas interesantes. Participa en actividades sociales, deportes o cualquier cosa que te haga feliz y realizado. Ser selectivo. No aceptes a nadie en tu vida sólo para llenar un vacío. Busque a alguien que comparta sus valores y objetivos. Recuerda, es mejor estar sólo que mal acompañado. 4. El poder de la confianza en uno mismo y la autosuficiencia. La confianza en uno mismo es la creencia en las propias capacidades y valor. Cuando crees en ti mismo, no necesitas la validación de los demás para sentirte bien. Te hace más atractivo y respetado. La autosuficiencia es la capacidad de cuidar de uno mismo sin depender de los demás. Esto no significa que no puedas pedir ayuda, sino que eres capaz de resolver tus propios problemas y tomar decisiones por tu cuenta. Ambas cualidades son esenciales para atraer y mantener relaciones saludables. Las mujeres se sienten atraídas naturalmente por los hombres que tienen confianza en sí mismos y son capaces de cuidar de sí mismos. 5. Evitar la dependencia emocional. La dependencia emocional es cuando dependes de tu pareja para sentirte feliz y completo. Esto puede ser extremadamente dañino y conducir a relaciones tóxicas. Para evitar esto, es necesario desarrollar una vida rica y plena fuera de la relación. Mantén tus amistades y pasatiempos. No pongas toda tu energía y atención en una sola persona. Esto no sólo protege tu salud mental sino que también te hace más interesante y atractivo. Sé independiente. Aprende a divertirte y sentirte completo solo. Esto no significa que no puedas tener una relación íntima y significativa, sino que no dependes de ella para ser feliz. 6. Como las mujeres perciben su valor, las mujeres perciben su valor a través de sus acciones y comportamientos. Si te respetas a ti mismo, ellos también te respetarán. Sea consistente, mantenga sus estándares y no acepte menos de lo que merece. Demuestre que es digno de confianza y responsable. Las mujeres quieren parejas con las que puedan contar, que sean estables y que tengan un propósito en la vida. Trabaja en ti mismo y deja que tus acciones hablen más que tus palabras. Sea auténtico. No intentes ser alguien a quien no sólo debes complacer. La autenticidad es atractiva y crea una conexión verdadera y duradera. 7. Invertir en crecimiento personal y profesional. Invertir en tu crecimiento personal y profesional es fundamental para convertirte en un hombre de alto valor. Esto significa buscar continuamente nuevas oportunidades de aprendizaje y desarrollo. Toma cursos, lee libros, participa en talleres y desafíate a ti mismo para salir de tu zona de confort. Cuida tu salud física y mental. Mantener una rutina de ejercicios, alimentación saludable y descanso adecuado. Esto no sólo mejora tu apariencia sino que también aumenta tu energía y disposición. Buscar el éxito profesional. No importa cuál sea su campo de especialización, trabaje duro para destacar y lograr sus objetivos. El éxito profesional es una parte importante de tu valor personal y social. 8. Seleccionar socios compatibles con sus valores, para tener una relación sana y satisfactoria, es fundamental seleccionar socios que compartan sus valores y objetivos. Esto comienza con tener claro que es importante para usted. Haz una lista de tus valores y las cualidades que buscas en una pareja. Sea paciente. No se apresure a comprometerse con la primera persona que se presente. Observa cómo actúa en diferentes situaciones y si sus valores realmente se alinean con los tuyos. La comunicación es esencial. Habla abiertamente sobre tus valores y expectativas desde el principio. Esto evita malentendidos y garantiza que esté en la misma página. Si llegaste hasta aquí mi amor, comenta a continuación con la palabra 300% o algo más para hacérmelo saber y confirmar que has recibido el conocimiento del vídeo hasta ahora. Para temas más interesantes, suscríbete al canal, dale me gusta al vídeo y compártelo más tarde. Vamos a seguir. ¿Por qué evitar relaciones con personas problemáticas? Una guía para hombres conscientes, hoy vamos a hablar de un tema crucial para quienes quieren evitar problemas innecesarios en las relaciones, como identificar y evitar involucrarse con personas problemáticas. Si estás cansado de involucrarte en el drama y quieres aprender cómo proteger tu salud emocional, este vídeo es para ti. Antes de comenzar, no olvides darle me gusta al vídeo y suscribirte al canal para seguir recibiendo contenido que transformará tu vida. Vamos allá. 1. Identificar rasgos de personas problemáticas. El primer paso para evitar relaciones problemáticas es saber identificar los rasgos que generalmente presentan estas personas. Las personas problemáticas suelen tener comportamientos inconsistentes e impredecibles. Pueden ser extremadamente afectuosos y atentos en un momento, y luego volverse distantes y fríos sin motivo aparente. Otro rasgo común es la tendencia a manipular. Esto puede manifestarse de muchas maneras, como culpabilizarte de los problemas, utilizar el silencio como forma de castigo o distorsionar la verdad para presentarte como una víctima. Esté atento a los signos de dependencia emocional. Las personas con problemas a menudo dependen demasiado de los demás para su validación y felicidad, y esto puede crear una relación desequilibrada y agotadora. 2. Impacto de los traumas pasados en las relaciones actuales. Los traumas pasados no resueltos pueden tener un impacto tan significativo en las relaciones actuales. Alguien que no ha superado su trauma puede proyectar sus inseguridades y miedos en la relación, provocando un conflicto constante. Estas personas pueden tener reacciones exageradas ante situaciones aparentemente normales, como una discusión menor que desemboca en un conflicto mayor. Esto sucede porque están reaccionando no solo ante el presente, sino también ante viejas heridas que aún no han cicatrizado. Involucrarse con alguien que no ha superado su trauma puede colocarlo en una posición de cuidado, en la que se siente responsable del bienestar emocional de la otra persona. Esto puede resultar agotador y afectar su propia salud mental. 3. ¿Por qué algunas personas atraen el drama? Algunas personas parecen atraer el drama como un imán. Esto sucede a menudo porque tienen patrones de comportamiento que perpetúan el conflicto y el caos. Pueden tener dificultades para lidiar con la paz y la estabilidad, buscando inconscientemente situaciones que alimenten sus intensas emociones. Estas personas pueden estar acostumbradas a relaciones tumultuosas y, sin darse cuenta, crear situaciones que reproduzcan estos patrones. Esto puede incluir iniciar peleas sin motivo, hacer acusaciones infundadas o crear situaciones de celos. Comprender que el drama a menudo proviene de patrones de comportamiento puede ayudarlo a reconocer estos signos temprano y evitar involucrarse en relaciones que traerán más problemas que felicidad. 4. Mantener la salud emocional en la relación, mantener la salud emocional es fundamental para cualquier relación sana. Esto comienza con establecer y mantener sus propios límites. No permita que la otra persona esteda repetidamente estos límites. Practicar el autocuidado. Tómate un tiempo para ti, para hacer cosas que disfrutes y que te hagan sentir bien. Esto te ayuda a recargar tu energía y mantener tu salud mental. No tengas miedo de comunicar tus necesidades y sentimientos. Una relación sana se basa en una comunicación abierta y honesta. Si sientes que algo te molesta, habla de ello de forma clara y asertiva. 5. Estrategias para proteger tu salud mental. Proteger tu salud mental debe ser una prioridad. Una estrategia eficaz es crear una red de apoyo sólida. Tenga amigos y familiares en quienes confíe y que puedan ofrecerle apoyo y asesoramiento cuando sea necesario. Evite aislarse. El aislamiento puede hacerte sentir más vulnerable y aumentar el impacto negativo de una relación problemática. Mantente socialmente activo y busca actividades que te hagan sentir bien. Si es necesario, no dude en alejarse. Si la relación está afectando negativamente su salud mental, es importante reconocer cuando es el momento de alejarse. Su salud mental y su bienestar siempre deben ser lo primero. 6. La importancia de la terapia y el autoconocimiento. La terapia y el autoconocimiento son herramientas poderosas para evitar involucrarse con personas problemáticas. La terapia puede ayudarlo a comprender sus propios patrones de comportamiento y emociones, lo que le permitirá tomar decisiones más saludables en las relaciones. El autoconocimiento te brinda claridad sobre lo que quieres y necesitas en una relación. Cuando comprendes tus propios valores y límites, resulta más fácil identificar y evitar relaciones poco saludables. Buscar ayuda profesional no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Es un paso proactivo para mejorar su vida y garantizar que esté en un camino saludable y positivo. 7. Establecer relaciones saludables. El establecimiento de relaciones saludables comienza con la elección de socios que compartan sus valores y objetivos. Desde el principio observa cómo la otra persona trata a los demás y cómo reaccionan ante situaciones estresantes. Tenga claras sus expectativas y necesidades desde el principio. La comunicación es la base de cualquier relación sana. Si algo no funciona para usted, háblelo de manera abierta y honesta. Invertir en la construcción de una base sólida de confianza y respeto mutuo. Las relaciones saludables son aquellas en las que ambos socios se sienten valorados y escuchados. Trabajar juntos para resolver conflictos y buscar siempre crecer y mejorar como pareja. 8. Cuando buscar ayuda profesional, saber cuándo buscar ayuda profesional es fundamental. Si siente que está atrapado en un ciclo de relaciones problemáticas, puede resultar útil hablar con un terapeuta o consejero. Si constantemente te sientes ansioso, deprimido o abrumado debido a tu relación, esto es una señal de que es posible que necesites apoyo externo. Un profesional puede ayudarle a desarrollar estrategias para afrontar estos sentimientos y tomar decisiones más saludables. No dude en buscar ayuda si siente que la necesita. Su salud mental y emocional es lo más importante y obtener apoyo puede marcar la diferencia. Entonces, ¿te gustaron estos consejos? No olvides darle me gusta al vídeo y suscribirte al canal para seguir recibiendo más contenido como este. Hasta la próxima.